Estamos desde acá, desde la Expo Prado, y me vine ahora hasta el stand de la Embajada de Israel y ya me acompaña el embajador, Yohed Magued, a ver si me salió bien, Magued. Salió muy bien, sí. ¿Salió bien la pronunciación? Así es, salió muy bien, gracias. Bueno, para invitar a la gente que se va a acercar acá al stand de la Embajada, ¿qué cosas se van a encontrar? ¿Qué pueden ver? Bueno, primero está el stand de Israelí con diferentes actividades, como por ejemplo el escribir el nombre de la persona en hebreo, que lo hicimos el año pasado. Un éxito, me contaron. Por eso mismo, y a solicitud de muchas personas, lo vamos a repetir esta vez también. Además, tenemos una trivia, a ver qué tanto conoce la gente de Israel. Esto tiene, lleva un ganador, va a tener un premio. Luego, la gente que quiere tomar, sabemos que hoy día es muy costoso viajar a Israel. Entonces, trajimos a Israel para acá. Entonces, el que quiera tomarse una foto dentro de Israel, pues hay un lugar donde se puede escoger qué lugar en Israel quiere estar y le mandan la foto con él mismo a su celular. Además, tenemos videos de lo que está pasando en Israel, de la tecnología, de los paisajes, de todo lo que estamos haciendo en el país. ¿Desde hace cuánto tiempo la Embajada de Israel se hace presente en la Expo Prado? Bueno, estuvimos presentes en los años 90, pero el año pasado volvimos en grande después de una ausencia de 24 años. y debido al éxito que tuvimos el año pasado y debido al hecho de que en una exposición tan grande que destaca los temas del agro, tecnología, agua, ganado, en los cuales Israel es un referente mundial, no podemos ser ausentes. Por lo tanto, estamos aquí. Además de eso, tenemos, sobre todo en los fines de semana, en la tarde y en la noche, espectáculos afuera. Por ejemplo, la cantante Sara Sabah va a cantar folclor hebreo y vamos a tener shows con música y con bailes de Israel. Bueno, así que ya queda la invitación hecha para todos, pero me encantó la parte de la foto. Así que vamos a sacarnos una foto. Así conozco, como que hubiese estado en Israel, porque no he tenido todavía la oportunidad de conocerlo, pero me voy a sacar una foto en un paisaje típico. Venimos por acá a ver cómo funciona esto. Ahí ustedes ven la pantalla y se van a desplegar una serie de paisajes típicos de Israel. Y, por ejemplo, ¿cuál me recomienda usted? ¿Dónde nos sacamos la foto? Esta foto es muy linda. ¿Qué es? ¿Acá qué lugar es? Es la quebrada roja en el sur del país, en el desierto. Muy lindo, muy, muy lindo. Bueno, vamos a elegir. ¿Usted se saca la foto conmigo? Bueno, vamos a elegir ese escenario, que es lo que puede hacer la gente acá cuando venga a visitar el stand. Y después tenemos que posar. ¿Cómo sería? A ver, la pose. Como que estamos tocando ahora. Como que tocamos la pared. Muy bien. A ver, ahí, ahí. Bueno, no, no, no. La cara con la que salí. Bueno, vienen y se sacan la foto. Y después, acá mi amigo, ¿cómo se llama? Gerardo. Gerardo les pide el teléfono y les manda la foto por WhatsApp. Yo ahora le voy a pasar mi teléfono, no al aire, pero ahora le voy a pasar mi teléfono a Gerardo, que lo tengo que anotar ahí, y me pasa la foto por WhatsApp. Así que, bueno, esa es una de las actividades que hay para hacer acá en el stand de la embajada. Claro que sí. Además, hay varias empresas que representan empresas tecnológicas de Israel, hay empresas del sector agro y, bueno, todo lo que es alta tecnología, así que están todos invitados a visitarnos este fin de semana o durante la semana o todos los días que la expo está. Nos encantaría ver aquí al pueblo uruguayo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Chao. Ahí teníamos la palabra del embajador de Israel, Maguen, y ya queda la invitación para todos los que quieran visitar acá al stand de la embajada. Muy bien, Nadia. Espectacular. Buenísima esa propuesta de fotos, así. Por supuesto. Pasá el teléfono en vivo, dale, al aire, dale. Ahora lo paso, sí, sí. Bueno, muy bien, una de las tantas propuestas para recorrer esta expo. Por supuesto. Bueno, un fuerte aplauso para recibir la foto por Senat. ¡Aplausos!